Pues esas son las palabras del señor Vera, amigo. La situación es muy preocupante desde el punto de vista de esa diarrea legislativa que nos ha dejado el señor Sánchez. Pero todo el mundo se pregunta, ¿qué va a hacer el señor Fijo con el tema de los impuestos? Porque estamos directamente saqueados a impuestos. España es uno de los países del mundo que más impuestos pagan. Lo cierto es que trabajamos prácticamente siete meses para el Estado, para pagar a esos funcionarios, a ese Ministerio de Igualdad y a muchos pañaguados que no hacen absolutamente nada. Por eso tenemos que hablarle de impuestos y sobre todo darle este mensaje al nuevo gobierno. Porque vamos a poner un ejemplo de cómo una PyME, por ejemplo, que facturara 30.000 euros mensuales. Pues imagínense, de esos 30.000 euros mensuales, directamente 6.300 serían ya IVA, 21% de impuestos. De los beneficios, de esos 30.000 euros mensuales, pues pagaría un 25%, que son 5.925 euros. Imagínense que de esos 30.000 euros le meteríamos directamente salarios. Y luego lo que pagaría el autónomo, que tendría que estar dado de alta de autónomo, más el IRPF que pagaría ese autónomo. En total, pues a un pequeño empresario de esos 30.000 euros, que en principio funcionaría, se quedarían 7.500, pero de estos 7.500, atención, que luego hay una serie de gastos que tendría que pagar ese autónomo, que lógicamente se quedaría muy reducido.